¿Qué pasa si el LN no iba a aceptar? Estaba cantado que el LN no iba a aceptar. Lo mismo, porque el LN se considera, y lo consideran, como una guerrilla diferente. Casi me dijo una vez hace tiempo, una persona de estos que son como políticamente correctos, que el LN era como una ONG confusión. A ese extremo de estupidez se puede llegar. Entonces, el LN no acepta que lo metan en el mismo costal que los demás. Eso no lo va a aceptar nunca. Y ya se levantó de la mesa, se acabó la mesa en diciembre, sin poder decretar un ceste bilateral permanente. No lo consiguen, dijeron que ya hablarían en México. Ya no va a ser en México tampoco. Porque, obviamente, para México es un encarte. Una cosa es decirlo de cara a la galería, pero después es un encarte y por eso seguramente seguirán en Caracas. Pero el LN no iba a aceptar que los metiera en el mismo costal y que diera por hecho algo que no había pactado con ellos. Porque el presidente mintió, mintió esa vez porque no había pactado con nadie. Lo que pasa es que a los otros grupos les viene muy bien a las bandas criminales pues que no les ataque el ejército ni la policía. Es perfecto. Es decir, ¿qué mal quiere un criminal poder delinquir con absoluta impunidad? Y obviamente con el LN las cosas son a otro precio. Primero les tiene que sacar de ese costal. Ellos quieren siempre algo por separado. Y eso de ahora los van a atacar, eso no... Primero, si es militar o policía, ¿qué va a hacer? Es decir, ¿dónde los ataca? Y además, por ejemplo, en Arauca, que se están matando entre el LN y las Farc, usted que, bueno, se puede poner a atacar al LN, pero eso no va a ocurrir así de fácil. Porque usted tiene las manos atadas y no sabe muy bien cómo actuar. Podrán hacer un operativo para darle impresión de que hacen algo contra el LN, pero un operativo se captura a alguien. No hay bombardeos, no hay ofensivas importantes. Bueno, pueden hacer un operativo de pronto en Chocó, en Arauca, o capturar a alguien. Pero fuera de eso yo no veo que haya nada más. Además, no tienes una contradicción permanente. Es decir, la paz total, entonces decreta un cese al fuego que está pactado, que es mentira que está pactado. Y unos días después, que ni siquiera ha pasado, es que estamos... Cuando decretó anteayer, que era 9, que ahora hay que atacarlos, y el 31 no había que atacarlos. Entonces es todo... Tanta improvisación. Y a nadie se cree nada. Entonces suceden hechos como lo que pasó en una vereda de Policarpa, en Nariño, que se pasean tranquilamente y las policías pues los miran a los guerrilleros porque, pues, ¿qué van a hacer? Nada. No saben qué hacer. Es decir, estamos quedando... Es un país en manos de la delincuencia y a nadie le importa. O sea, realmente a nadie le importa el tema este. Lo de Policarpa... La gente lo ve como... Ah, ¿qué más da? Que se pasea a la desdilla. Perfecto. ¿Qué más da? ¿Para qué se van a dar bala? No, no importa. Que se paseen delante de la policía, la estación de policía, que los humillen. Eso no importa porque el honor se perdió. El honor se perdió y este país se arrodilló y ya. Los vivimos arrodillados, pues, ¿qué más da? Arrodillarse un poquito más. Bueno, con consecuencias que saltan a la vista, ¿no? Lo que pasó en Remedios Cauca parece ser la consecuencia de la deforestación que se produjo para sembrar coca. Ese es un sitio, ese es un sitio cocalero por excelencia. Y se cayó la montaña. Literalmente se cayó la montaña, Doña Salud. ¿Ese sitio es de quién? Es del ELN, es de las FARC. ¿De quién es ese sitio en el departamento del Cauca donde se cayó la montaña? Y se espera recuperar la vía en seis meses. Una ciudad como Pasto, incomunicada del país durante seis meses. ¿Cómo le parece el panorama? Y eso, ¿a quién se le atribuye? ¿Al ELN o a las FARC o a ambos? Pues es que ya, ya, es decir, recuerde que estuvo, esa vía estuvo paralizada durante mucho tiempo por los indígenas de los costanos. ¿Se acuerda? Que era entonces ministra del Interior, nació Patricia Gutiérrez. Y tuvo que negociar. ¿Cuánto tiempo estuvo? Yo me acuerdo que fui por allá cuando estuvo la Panamericana cerrada durante muchísimo tiempo. Y Nariño se quedó aislado. Y ya hablaban de la vía alternativa, que la vía alterna es una locura. Eso es, yo no voy por ahí, pero ni arte a whisky. Porque es peligrosísima, peligrosísima. Con unos abismos, además la carretera es pésima, con unos abismos espantosos. Pero ni de riesgos. Uno se aventura allá porque no le queda de, no sé, porque no te queda de otra. Para mantener, pues, tu trabajo, lo que sea, un transportista. Pero es una locura. Es que el Cauca es un departamento, para mí, es un departamento sin esperanza. Es decir, no le veo salida por ningún lado. Tiene tantas avistas, el problema, tantísimas, y no se quiere ver. Y tiene tantas avistas, que es imposible. Y lo único que hace este gobierno es echar más niña al fuego. Y luego le sumas a todos los problemas de orden público, que son de muy difícil solución. Le sumas los problemas, los desastres como este. Y que a nadie le importe en el fondo. Mire, yo cada día me convenzo más. Yo va a llegar un día que ya voy a tirar la toalla. ¿Para qué se moja uno si a nadie le interesa? En Bogotá no importa. Es decir, lo de la avenida esta de Policarpa, desde que se pase la cerrilla, eso no es tema. Que le leen o no sé qué, eso ya no es tema en el país. Eso no le importa a nadie. No le importa a la gente en general. A nadie es mucho decir, pero no le importa. No son temas prioritarios para la gente. Entonces, la coca. Si no van a arrancar una mata de coca. Bueno, no sé cómo decirle. Yo ya... Pero el Cauca es muy complicado. Muy complicado. El Cauca es el dos departamentos más complicados de Colombia. Pero el Cauca es... Reúne todos los problemas del país. Todos, 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 todos. Y es una destructuración social tan fuerte. Yo no le veo salida. Sinceramente al Cauca no le veo salida. ¿Y usted se imagina ahora completamente incomunicado con el centro y norte de Colombia? Completamente incomunicado. Es que eso no fue un derrumbe. Fue que se movió la montaña. Yo estoy seguro que se trataba de un bosque, de un bosque milenario tal vez. Que lo tumbaron para sembrar coca. Y se movió la montaña. Y no hay montaña. Y no hay comunicación con el Cauca y con Nariño. Y entonces... Y ya la carretera era mala, ¿eh? Ya la carretera era pésima. Y si la carretera ya era pésima. Esa vía era pésima. Y entonces... Porque la Panamericana se quedó pequeña desde hace mucho. Yo ya le digo, no le veo salida. No le veo salida. Es un departamento que, por ejemplo, me acuerdo en Corinto, un alcalde que decía, ni indígenas, ni afro, ni indígenas, ni reserva campesina, ni nada. Es decir, tiene todos los problemas porque usted súmele a toda la violencia, pues la violencia que genera también las invasiones de las tierras. Y la violencia que genera muchas veces la ONIC, la organización indígena, que ahora está enfrentada también a los afros, que está enfrentada a los finqueros. Y luego, por ejemplo, las palabras del presidente. Vamos a comprar, vamos a comprar haciendas. Vamos a comprar haciendas. Pero además dice, vamos a comprar haciendas. ¿Y qué haciendas va a comprar? ¿Para meter a todo un pueblo? Haciendas. Es decir, y entonces es una manera también como de decir, vamos a comprar las haciendas de los ricos para meter a estos pobres que se han quedado en la calle. Entonces, como digo, no hay soluciones de largo plazo. La gente solamente. Y esto requeriría un pacto nacional que no va a existir. Y un pacto nacional, pero ya le digo, es un problema tan... Yo lo veo tan complicado. Usted súmele todo. Pongan un cóctel. FARC, ELN, marihuana, coca, las peleas de los indígenas, los afros, los punteros. No. Y entonces... Yo no veo cómo. No veo cómo. Una falta de autoridad absoluta. Porque usted vaya al municipio de Argelia, a Cauca. Ese es más cocalero. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y a quién le importa ese municipio? Es cocalero a morir. Pero están felices porque cultivan sin que nadie les moleste. Y usted va y sale del casco urbano, de la cabecera municipal, y ya usted va con sus camionetas robadas todas. Y circula feliz con sus laboratorios a pie de carretera. En fin. Bueno. Pero no... Eso que usted... Y no puede arrancar una mata porque la gente se le echa encima al ejército y lo saca, que los han sacado. Pero eso no se soluciona solamente fumigando. Es decir, es un problema tan complejo que solamente el Cauca lo soluciona con un pacto nacional y con un proyecto a 20 años. Y eso no va a existir. No solo en los años 200, pero entonces... No va a existir. Entonces, pues bueno... Bueno, y usted dice que nosotros... Y el año 3000, la misma vaina. Dice usted que los otros movimientos con los que supuestamente se hizo un pacto de cese bilateral del fuego, que no es verdad porque ya se supo que tampoco habían sido consultados. Esos están felices porque no los persigue la policía. Y podrán seguir sacando su coca tranquilamente. ¿Qué va a pasar ahora cuando no haya movilidad de nadie, ni de tropa, ni de policía, ni de gente, ni de mercancías? Nada. Es que se cayó literalmente la montaña. Doña Salud, le hicimos tanto daño a la montaña que la tumbamos. O sea, se movió la montaña entera. ¿Cómo le parece el panorama? ¿Pero usted se cree que la semana que viene estas noticias? ¿Usted se cree que a alguien le importa si de pasto, si de popayán no se puede ir a pasto? ¿Usted cree que eso importa? ¿De verdad? ¿Usted cree que eso va a ser noticia la semana que viene? Que si seamos realistas. Este país tiene, usted pinta, y usted sabe que es el centro del país donde se produce casi todo. El resto, la periferia, y esto es periferia, la gente ya, popayán, pasto, bueno, además es de popayán para pasto, bueno, que es que lo vamos. Como para Cali si se puede. Entonces, yo ya le digo, es que usted tendría que tener pastos nacionales para problemas tan complejos, pero como en lugar de solucionarlos son armas arrojadizas. Entonces, el presidente ya le digo, vea eso, vamos a comprar haciendas. El gobierno va a comprar, además el gobierno, como si ellos sacan de su bolsillo, el gobierno comprará haciendas. Tres millones de hectáreas. No, no, no. Ahora, ahora. Haciendas de ahora, para solucionar lo de Rostas. Ha dicho ahora, va a comprar haciendas, y ojalá cercanas. Es decir, que ahora los finqueros, que tengan unas fincas, van a decir, uy, mañana nos invaden. Vamos a ver qué problema social se genera, porque el presidente ha dicho ahora, el otro día, ayer, vamos a comprar fincas, ojalá cerca. Haciendas. Cuando usted dice haciendas, no dice fincas, dice haciendas, es decir, ya está. Es un mensaje subliminal. Diciendo, vamos por ustedes. Vamos por ustedes, por los finques, como los grandes ricos, le vamos a comprar las haciendas a los ricos para meter a estos pobres. Es decir, todo tiene un trasfondo político que no tiene ninguna intención de solucionar nada a medio y largo plazo. Bueno, pero parece... Además, todo hay que leerlo en clave electoral, ¿no? Porque ahora estamos solamente ya pensando en las elecciones locales. Es que, por eso digo, yo he perdido toda esperanza. Entonces, a veces, para qué es mejor hablar con gente que tenga esperanza, porque finalmente tampoco se puede ser tan destructivo. Es mejor hablar con gente que yo no la tengo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío.